Hola, soy Ali y esta vez les voy a enseñar cómo arreglar un tragaluz o Scalite, como le dicen en inglés. Si ustedes tienen este problema, que tienen un gotero en el tragaluz o el Scalite, les voy a enseñar cómo hacerlo y lo que necesitan, ¿ok? Vamos a empezar. Por cierto, está muy frío, pero el sol está bonito. Los tools, ¿ok? La herramienta. Pueden usar esta barra de metal para limpiar. Yo voy a usar este desarmador. Necesitan unas tijeras, tape azul y la que tiene para limpiar, fleece o poliéster. Y mi material, el que voy a usar. Super silicón, ¿ok? Y, claro, una garra. ¿Ok? Y vamos a empezar con el trabajo. Ok, vamos a empezar. Primero voy a limpiar el tragaluz o la Scalite, ¿ok? Mira, tiene glue, pero no sé qué es chapopote o no sé qué fue. Está seco, ¿so? Voy a limpiar bien esto. Es muy importante siempre que hagamos cualquier cosa. La preparación es bien importante siempre. ¿Ok? Voy a limpiar esto. Es muy fácil de hacer. Muy, muy fácil. ¿Ok? Ok, bien. Aquí no voy a arreglar, pero quiero limpiarlo. Estoy haciendo todo. Lo voy a hacer todo. ¿Sí? Fácil. Aquí tengo todo lo que estaba antes. Aquí tiene un poco más. ¿Sí? Está correcto. Ahora, voy a usar la catiner. Mira, tengo que limpiar la superficie que esté, que no tenga debris, ¿qué dices? Tierra, basura, que quede bien limpio para que mi material pegue, ¿ok? Miren. Y el siguiente paso que voy a hacer, voy a poner el super silicón. Pero les quería explicar algo. Voy a usar este fleece. Es muy, muy, muy ancho. Muy grande, ¿ok? Lo que hice, lo doblé por la mitad y lo corté. Yo avancé un poco más porque está muy frío. Yo ya lo corté. Aquí lo tengo. Lo corté por la mitad. Y ahorita me van a mirar cómo lo voy a usar, ¿ok? ¿Ok? Voy a poner el tape ahorita. Puede ser este, señor. ¿Viste? 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 Es esta altura Había cortado mi flis antes Ya nomás voy a ponerlo rápido Si se pasan un poquito lo cortan Tienen que hacer un poco despacio porque si no mueven el poliéster Yo lo estoy haciendo muy rápido es muy frío Mucho aire Demasiado aire Fácil de hacer y se ahorra mucho dinero Yo pienso que si ustedes lo hacen todo esto les cuesta como 85 dólares El flis, la tela la cubran bien Y yo ya hice todo eso lo cubrí bien Guay ¿Qué te estoy limpiando? ¿Por qué? Lo que brinco Por favor, suscríbete a mi canal dame like y dame un comentario Hasta la próxima Está muy frío Quiero enseñarte algo Está muy frío Mira Está hielo aquí Es hielo Mira Es este hielo Mira Mira Está Es muy Mira Ya quebré aquí El hielo Mira No puedo Mira está quebrado Es hielo aquí Muy frío Muy frío Dale like Hasta la próxima Cuídense Bye Y gracias por mirar mis videos Adiós Adiós